Feliz mañana, 11.48 minutos, avance en directo para información en vivo y directo de interés para todo el pueblo de Venezuela. Nos vamos a la sede del Palacio Federal Legislativo, Asamblea Nacional Constituyente, el recibimiento del primer mandatario de Cuba, Miguel Díaz Cael Bermúdez, y en el lugar está nuestra reportera Mariana Matadugarte. Vamos a escuchar su reporte, Mariana. Feliz mañana, adelante. Ahora sintonizan venezolana de televisión. En estos momentos la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente recibe en el Palacio Federal Legislativo al presidente de los consejos de Estado y ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien arribó en horas de la mañana a nuestro país y fue recibido por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami y el canciller Jorge Arreaza. Díaz Canel tendrá una extensa jornada de trabajo en nuestro país. Podemos destacar que esta es la primera visita que realiza el presidente cubano después de ser electo presidente el pasado 18 de abril de 2018. Entre las actividades que estará realizando el presidente de la nación caribeña destaca la sesión solemne que estará realizando el día de hoy la Asamblea Nacional Constituyente acá en el Panteón Nacional, donde será recibido por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Igualmente una ofrenda floral en el Panteón Nacional, donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar. Según información oficial, Díaz Canel también visitará el cuartel de la montaña, donde se encuentran los restos mortales del líder de la revolución bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Asimismo, también se tiene previsto que realice en horas de la tarde una visita a un centro de salud integral. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta el momento. Sin embargo, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Adriú Algafe, que nos tiene más información. Bien, corregimos. Vamos a devolver el pase en estos momentos al estudio venezolano de Televisión. En breve continuaremos con más información acerca de la visita que realiza el presidente cubano a nuestra nación. Reporte de nuestra compañera Mariana Mata de Ugarte, desde el Palacio Federal Legislativo. La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente recibe la primera visita oficial del jefe de Estado, el presidente de Consejo de Ministros y Gobiernos del pueblo cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Una extensa agenda diplomática. Hace pocos minutos arribó al Maiketía. Fue recibido por el vicepresidente Tarek El Aizami y se dirigió directamente como debe hacer todo patriota y desde el punto de vista del respeto que tienen todos los americanos a la vestidura, a lo que representa el ideal de Simón Bolívar. Acudió al mausoleo al Pantío Nacional, le ofreció una ofrenda floral, se reunió con buena parte de los misioneros de quienes están en nuestro país, de esa misión cubana que desde hace ya 18 años, luego de la firma del presidente Hugo Chávez y Fidel Castro en su momento, están colaborando en diferentes materias en nuestro país y ahora llega a su segunda visita en lo que refiere al tema protocolar de esta extensa agenda al Palacio Federal Legislativo a reunirse con la Asamblea Nacional Constituyente que hoy tendrá una sesión especial para homenajearla. A propósito de esto, nos vamos de inmediato al Salón Protocolar con nuestro compañero Asdrúbal López Grafe para ver el desarrollo de esta sesión. Adelante, Asdrúbal. Más adelante vamos a estar deteniendo palabras. Ya llegó, ya arribó. Hace pocos minutos estaba en el Pantío Nacional y ya fue recibido por la Junta Directiva, encabezada por la Presidenta de la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez Gómez. Es la segunda actividad que tendrá. Hay que recordar que las relaciones de Cuba y Venezuela datan desde hace 19 años y ahí vemos el arribo del presidente por los 545 constituyentes al Palacio Protocolar. Vamos a ver de inmediato el reporte de nuestro compañero Asdrúbal López Grafe. Nacional Constituyente, donde dentro de pocos minutos estará dando su saludo. Recordemos que se encuentra en nuestro país desde tempranas horas de la mañana. La escuchemos a Delsi Rodríguez. Vamos a dar inicio a esta sesión especial, ciudadano, secretario, sigo a sindical que el coro para dar inicio a esta sesión. Si hay coro, ciudadano, presidente. Sigo a sindical, por favor, el orden del día. A la opusión a cargo del ex-presidente de los consejos de Estado. Y ministro de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, con motivo de su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidenta. Bueno, damos la bienvenida con un gran honor a esta Asamblea Nacional Constituyente, al presidente de los consejos de Estado y de ministro de la hermana República de Cuba, el joven presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Bienvenido, presidente. Un honor para toda la patria de Bolívar. Esta unión de Bolívar y Martí está expresada hoy acá con su digna presencia. Agradecemos entonces, como un pueblo unido, como un pueblo que ha trascendido todas las dificultades, como un pueblo hermano de Cuba, agradecemos su presencia hoy con el poder constituyente originario. Saludamos igualmente la presencia del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, a los vicepresidentes sectoriales del gobierno del presidente Nicolás Maduro, al canciller Jorge Arriaza, al canciller hermano Bruno Rodríguez, que también nos acompaña el día de hoy, al embajador Rogelio Polanco, y a la distinguida comitiva que acompaña al presidente Díaz Canel. Bueno, presidente, realmente nos sentimos honrados con su presencia hoy acá. El pueblo venezolano amaneció emocionado. Lo hemos visto en las actividades que han acompañado su presencia y lo hemos visto también en las calles de Caracas cuando lo recibimos el día de hoy. Emoción, alegría de tener acá al joven presidente de la hermana República de Cuba. Yo voy a dar entonces, le voy a dar la palabra para que usted haga uso de la tribuna de oradores y se dirija a esta Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria. Gracias. Compañera Delsi Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero Tarek Lazzami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Distinguidos invitados, querido pueblo venezolano, compatriotas cubanos, es un honor para mí dirigirme a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y les expreso en nombre de Cuba nuestro respeto y más profunda admiración. traigo un fuerte abrazo del general de ejército Raúl Castro Ruz, quien ha expresado su admiración... ...quien ha expresado su admiración por la victoria popular alcanzada y que fue contundente el pasado domingo 20 de mayo. Y es precisamente esa la razón de esta visita nuestra a la hermana República de Venezuela. Nosotros sentimos en lo personal mucho apoyo, y así se lo expresamos al presidente Maduro, cuando a solo dos días de haberse desarrollado la Asamblea Nacional del Poder Popular en nuestro país y cuando pasamos a ocupar la responsabilidad que hoy, con la que hoy representamos al pueblo de Cubano, llegó enseguida el calor solidario de Venezuela, de su pueblo, de la Revolución Bolivariana, y Maduro, con una comitiva de personalidades del gobierno venezolano, visitó nuestro país, el primero que visitaba nuestro país después de esa Asamblea. Y eso lo oímos... Y lo apreciamos como una enorme muestra de apoyo, de solidaridad, de hermandad y de amistad. El domingo 20 de mayo, yo como muchos cubanos, como muchas familias cubanas, dedicamos el día prácticamente a seguir por televisión lo que estaba sucediendo en Venezuela. Todos con la convicción de que se iba a ganar, pero sabíamos que estaban en una situación compleja por toda la campaña mediática, por toda la guerra económica, financiera, a la que el imperialismo norteamericano ha querido someter a este pueblo y a toda la voluntad perversa con la que ha querido derrocar a la Revolución Bolivariana. Pero sabía que acompañándonos también podíamos dar fuerza. Y compartiendo la televisión y las vivencias del pueblo bolivariano que acudía a las urnas para votar por la Revolución Bolivariana, por Maduro, por la continuidad del legado de Chávez, también, por supuesto, compartíamos la lectura de papeles de trabajo. Y ya cuando, pasadas las 10 de la noche, daban el resultado de la victoria de Maduro, sentimos esa victoria como nuestra. Y yo creo... Y yo creo que si los que acusan a Cuba, de práctica que nunca, por supuesto, hacemos, si los que acusan a Cuba de ataques sónicos, ese día había un verdadero sonido muy grande en toda la isla, precisamente por la victoria de Venezuela, por la victoria de la Revolución Bolivariana. Y tal vez ese sonido emanado de la alegría sí molestó a muchos en los Estados Unidos y en otros confines, a esa derecha que no es capaz de reconocer la legitimidad de un gobierno elegido por su pueblo. Enseguida que se conoció la noticia, el general de ejército y yo enviamos sendos mensajes de felicitación y de apoyo al presidente Maduro. Enseguida tratamos de establecer conversación telefónica con el presidente Maduro. Pero cuando pedí la llamada y regresé al cuarto donde estaba viendo la televisión, por la televisión lo que estaba sucediendo acá, ya Maduro estaba en el acto de masa que ustedes estaban desarrollando. Y dije, bueno, aquí ahora es el acto de masa y esperaremos a que termine el acto de masa. Si es que hay posibilidad. Pero al final pudimos, y pasadas las 12 de la noche, pudimos conversar y pudimos transmitirle a Maduro que el apoyo de Cuba con la Revolución Bolivariana será siempre y es invariable. Igualmente, soy portador de un abrazo del pueblo cubano que admira a sus hermanos venezolanos. Estamos aquí para expresar respeto a la decisión soberana tomada por el pueblo de Venezuela. Nuestra solidaridad con Venezuela, con la revolución bolivariana y chavista, con la unión cívico-militar de su pueblo y con su presidente Nicolás Maduro Moros, es invariable. La elección de esta asamblea fue una demostración del apoyo popular al proceso bolivariano en medio de los actos de terror y violencia que sufría el país, en la que el pueblo pudo ver una salida a la paz y el diálogo. En este mundo en que vivimos, donde están de moda las noticias falsas o las posverdades, la manipulación, las construcciones simbólicas que inducen a la desmovilización y a fomentar el individualismo, parecería que apoyar a Venezuela no está de moda. Pero a nosotros no nos van a confundir. Aquí estamos defendiendo una opción soberana de un pueblo y lo seguiremos haciendo. Venezuela ha apoyado a Cuba de muchas maneras a lo largo de toda su historia. La revolución bolivariana y chavista, el bravo pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro han apoyado a muchas naciones de nuestra región. Tenemos una deuda de gratitud con este país desde la independencia. Ahora Venezuela necesita de nuestra solidaridad. Necesita el respaldo de los pueblos de nuestra América en su resistencia contra la criminal guerra política, diplomática, económica y financiera de que está siendo víctima. Como dijera el general de ejército Raúl Castro Ruz, la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación sobre nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo. Conocemos muy bien esa hipocresía de culpar a las ideas emancipadoras y a los gobiernos populares de los males que generan las políticas, las sanciones y acciones imperialistas de sometimiento, acoso, aislamiento y bloqueo. Nadie puede confundirnos con discursitos humanitarios. Casi todo lo hemos visto ya. Reducción y ruptura de lazos diplomáticos, resoluciones hipócritas de la corrupta e impresentable OEA, coordinación para sanciones financieras y exhortaciones a una sublevación militar. Debemos repudiar con firmeza los intentos del gobierno estadounidense de resucitar la vieja y agresiva doctrina Monroe que pretende retornar a la región a la época del intervencionismo. El contundente triunfo electoral del chavismo en los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo constituye una victoria estratégica para la revolución bolivariana y también para nuestra América. Esa victoria de ustedes es una victoria de toda nuestra América. Evidencia el crecimiento político del pueblo y muestra la vigencia del legado del comandante Chávez en el alma venezolana. Admiramos sinceramente la valentía y audacia de los revolucionarios venezolanos, de su vanguardia bolivariana y de su unión cívico-militar. Admiramos la talla política y moral del compañero Nicolás Maduro, su paciencia y flexibilidad. Su firmeza contra quienes ofenden y atacan sin descanso a la patria. Solo un pueblo que conozca bien el origen de sus problemas puede no extraviarse entre tanta manipulación y mentiras y dar un ejemplo como el que acaban de dar ustedes, los venezolanos. Solo un gobierno radicalmente bolivariano y chavista, como el que se ha elegido, puede anteponer los ideales de unidad e integración continental a las traiciones. En momentos en que prolifera la mezquindad, mientras varios desertan de trabajar por la patria grande, recuerdo lo que dijo el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en esta misma ciudad hace casi 60 años, y cito, lo que hay que hacer es cumplir con las ideas de Bolívar, y todos nosotros vamos a cumplir con las ideas de Bolívar. América Latina y el Caribe debían aprender de la experiencia venezolana, porque al imperialismo no se puede ceder ni un tantito como decía el Che. Estamos hoy en Caracas, en la cuna de El Libertador y de la unidad latinoamericana y caribeña. La única forma de enfrentar esos desafíos es uniéndonos dentro de nuestras sociedades y entre países hermanos. Nuestra región debe unirse en toda su diversidad, enfocarse en cómo avanzar en su integración, en su desarrollo sostenible y en la paz. La CELAC, la UNASUR y el ALBA-TCP son ejemplos de lo que se puede lograr en materia de concertación. De esas organizaciones, el ALBA-TCP creado por Fidel y Chávez sigue siendo el núcleo de resistencia a la oleada imperialista y neoliberal, actuando bajo los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Compañeras y compañeros, como dijera el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 30 de febrero de 1999. Nadie está en las condiciones de ustedes para luchar por algo tan importante y prioritario en este instante difícil, por la unión, la integración, digamos, por la supervivencia, si quieren, no solo de Venezuela, sino de todos los países de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra raza. Hoy más que nunca hay que ser bolivariano, hoy más que nunca hay que levantar esa bandera de que patria es humanidad, conscientes de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva, de que solo podemos ser libres si logramos que la humanidad sea libre. Por eso estamos hoy en Caracas, en nombre del pueblo y del gobierno cubano, para cumplir con Martí en el servicio a Venezuela como hijos suyos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Chávez y Fidel! ¡Viva Maduro y Raúl! ¡Viva! ¡Viva en Cuba, patria o muerte, venceremos! ¡Viva! Distinguido presidente y comitiva de la hermana República de Cuba, estas palabras llegan a lo más profundo de nuestro corazón, bolivariano, martiano. Aquí usted ve estos hombres y mujeres que gracias al presidente Nicolás Maduro se convirtieron en soldados y guardianes de la paz y de la soberanía de Venezuela en momentos cuando el imperio cumplía un guión de violencia intensa en nuestra patria. Así brotó el poder constituyente originario, como ese escudo de paz, como ese escudo de dignidad, de libertad y soberanía que se posó sobre nuestra patria. Y para nosotros es sin duda un honor contar con usted hoy acá, escuchar sus palabras de un joven que expresa como una semilla germinada en revolución es hoy lo que es un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano, que expresa lo más alto de la dignidad del pueblo cubano. Y para nosotros siempre habrá el agradecimiento y el reconocimiento eterno del general en jefe Raúl Castro Ruz por su valía, por sus enseñanzas. Siempre se ha tomado el tiempo para hablarnos, para enseñarnos. Nuestro reconocimiento también y agradecimiento por siempre al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Nosotros desde Venezuela decimos que viva Fidel por siempre, que viva la memoria inmortal del comandante Fidel Castro, faro de los pueblos revolucionarios del mundo, faro de los pueblos que buscan y luchan por su dignidad, por su independencia y por su libertad. Que viva el comandante Fidel Castro. Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Y así, querido presidente, con ese ejemplo, con esa moral revolucionaria, con esa ética intachable del comandante Fidel Castro, llegó la revolución bolivariana. Y ahí se unieron en un solo ser. Y ahí con el comandante Hugo Chávez se unieron en una sola alma y estrecharon los lazos Cuba-Venezuela, que son los lazos históricos indisolubles, con el ejemplo de Bolívar, con el ejemplo de Martí. No podían con ese ejemplo, no podían con esa herencia, no podían con ese legado histórico. Y fueron el comandante Fidel y el comandante Hugo Chávez quienes hicieron de nuestras dos patrias un solo corazón. Y aquí yo quiero también dar un agradecimiento especial a los colaboradores cubanos que están en Venezuela. Son ellos el ejemplo de la nueva humanidad. Son ellos el ejemplo de que otro hombre es posible, de que otra mujer es posible, solidaria, amorosa, y que está allí siempre que el pueblo de Venezuela lo ha necesitado. Son ustedes el alma de esta cooperación binacional entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. Cuando recorremos todo el territorio nacional, cuando nos vamos a las catacumbas del pueblo, ahí está el pueblo cubano. Gracias por siempre, colaboradores. Gracias por siempre a nuestra amada Cuba. Con ustedes, Presidente, con el pueblo de Cuba, tuvimos siempre el ejemplo de jamás rendirnos. Usted ha hablado de la épica que construyó el pueblo de Venezuela el 20 de mayo. Fue una jornada histórica, antiimperialista. El presidente Nicolás Maduro decía, cuando votemos el 20 de mayo, es un voto contra los imperios. Y ese voto antiimperialista se expresó fuerte, alto. Pero allí también está el ejemplo que ustedes han sembrado en los pueblos de la patria grande. Con el triunfo de Venezuela, defendimos también la dignidad, el honor y el orgullo de los pueblos de la patria grande. Defendimos a nuestro libertador, Simón Bolívar. Defendimos a los mártires que cayeron en la lucha contra las oligarquías, contra las élites, contra los intereses transnacionales, contra los intereses imperiales. Allí estuvo expresado, como un solo pueblo, el pueblo de Venezuela, estuvo expresado en ese voto del 20 de mayo. Y un voto de respaldo a un gran venezolano, al presidente Nicolás Maduro. Porque no es solo la primera magistratura, es también el primer venezolano en poner su pecho con valentía para defender a Venezuela. Es el primer venezolano en decir, aquí estoy cuando se trata de defender a la patria de Simón Bolívar, a la patria de Hugo Chávez. Así que esta elección, presidente Díaz-Canel, nosotros agradecemos que usted sea el primero en venir a brindar y a extender su mano, a estrechar y afianzar nuestras relaciones bilaterales, no solamente en lo diplomático, en la cooperación, sino profundamente en el alma política que une a nuestros dos pueblos. Bueno, frente a las graves amenazas, presidente Díaz-Canel, que sabemos, amenazas imperiales que hay contra nuestros pueblos, aquí hay una unidad fortalecida de acero que no permitirá la derrota. Venceremos por siempre con Bolívar, con Martí, con el comandante Fidel, con el comandante Hugo Chávez, venceremos por siempre. Gracias, presidente. Agradecemos entonces esta visita que será histórica, sin duda, del presidente de la hermana República de Cuba ante la Asamblea Nacional Constituyente. Nos ha llenado usted de honor y nos ha llenado de felicidad su presencia hoy acá. Yo voy a declarar cerrada esta sesión especial y voy a pedir a los constituyentes que permanezcan en sus asientos mientras despedimos al presidente Díaz-Canel. Muchas gracias. La sesión solemne que se realizó en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se dirigió a todo el país el recientemente electo presidente de la Mayor de las Antillas, y el presidente del Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y de igual manera, todo lo que ha sido el desarrollo de esta visita, llegando a Maiketía, pasando por el Panteón Nacional para homenajear al padre de la patria, Simón Bolívar, y ahora reconocido por la Junta Directiva y toda la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Primera visita oficial del presidente cubano, que fue electo el pasado 19 de abril. Yoseli. Así es, bueno, ya en esta visita a nuestro país ha manifestado que el triunfo de la Revolución Bolivariana el pasado domingo 20 de mayo también es el triunfo de la Revolución Cubana, por eso saludaba también esa muestra de solidaridad y esa muestra de soberanía que dio nuestro país, además de ese voto por la independencia, el pasado domingo 20 de mayo, donde, por supuesto, los venezolanos y las venezolanas eligieron al presidente de la República, Nicolás Maduro, y también a los representantes de los consejos legislativos.